¡Ah! ¡Ah! A ver, le voy a otra ahorita canción de ti para el señor El Nara, eh. El señor José. Es parte del servidor, un correo para mi jefe. Ahora, vamos a ver. Año de 1900, año de 1900, 96 de carrera. Y en el rancho de los negros, y en el rancho de los negros la noticia amanecía. De pesas tan prendido, de pesas tan prendido, pero en la noche escuchaba. Y también a California, y también a California, que un cable se encierraba. Y también a California, y también a California, y también a California, que un cable se encierraba. Y también a California, y también a California, y también a California, que un cable se encierraba. Y también a California, y también a California, y también a California, y también a California, que un cable se encierraba. Y también a California, y también a California, y también a California, y también a California, que un cable se encierraba. Y también a California, y también a California, y también a California, y también a California, que un cable se encierraba. Y también a California, y también a California, y también a California, que un cable se encierraba. Y también a California, que un cable se encierraba.